El día de hoy continuamos con la serie de Los Estados Unidos del Capitán América Días antes de que Steve prestara su escudo a una exhibición de museo Fue emboscado por un asaltante superveloz que usaba su uniforme Este impostor le robó el escudo y lo usó para atacar un tren Entonces Steve y Sam iniciaron un viaje a través de los Estados Unidos Para proteger a la recién descubierta Red de Capitanes Un colectivo informal de personas protegiendo sus comunidades Bajo el manto del Capitán América En el norte de Nuevo México, Speed Demon huía a gran velocidad Mientras Steve y Falcon lo perseguían Sam dijo Podría atraparlo en el camino pero esta no es una moto de montaña En dos minutos estaremos en el sur de Kansas Steve dijo Está alcanzando los 200 kilómetros por hora y se vuelve cada vez más rápido Vamos a perderlo Cuando Speed Demon saltó un acantilado Steve dijo Déjalo ir Sam o terminaremos destrozados ahí De todos modos ya sabemos a dónde va Hemos reunido información de los Capitanes Hay un hombre llamado Joe Gomez en la Reserva Kikapú de Kansas Un tipo de arregla todo para la comunidad Y se rumora que a veces se hace llamar Capitán América Sam preguntó ¿Qué no tienes un teléfono? Y Steve dijo ¿Por qué? Pues tienes un pedazo de papel con garabatos por todas partes Podrías solo usar tu teléfono Dijo Sam Y Steve respondió Si uso mi teléfono Entonces Nuestro amigo veloz ¿Estamos seguros? Y Sam señaló Bueno no es Quicksilver Está muy orgulloso de usar esas barras después de todo Y Wiser sigue muerto Y ambos dijeron a la vez Speed Demon Sin duda tiene que ser él Dijo Steve Y Sam señaló Si lo creo Después de todo nunca ha sido un fan nuestro Pero ¿Quién podría ser la mujer? Steve dijo Tengo un par de nombres en mi lista Pero no quiero apresurarme a hacer conjeturas Por ahora no importa Tenemos que llegar a Joe Gomez antes que ellos Ya han hecho bastante daño Hace dos días Derribaron a un F-16 en Dakota del Sur Durante los ejercicios de combate El piloto apenas si fue capaz de eyectarse Y ayer arruinaron el desfile del 4 de julio en Woodry Hubo 17 heridos Sam dijo Eso se sintió como echarle sal a la herida Y Steve continuó No perseguía a esa gente a través de Texas Para verlos desatar el infierno en cada rincón del país Y quiero nuestro escudo de vuelta Más tarde llegaron a casa de Joe Gomez Él los invitó a pasar Steve los saludó y dijo Gracias Joe Me alegro haberte encontrado Y Joe emocionado dijo ¿Están bromeando? Cuando ustedes llamaron no podía creerlo Pero después tuvo algo de sentido Y Steve completó Porque eres uno de ellos Los capitanes Y Joe preguntó ¿Entonces están aquí para decirme que lo deje? No, no podríamos Joe Dijo a Steve Pero Sam lo interrumpió Lo que mi amigo está tratando de decir es Estamos honrados Y estas barras y estrellas les pertenecen a todos Steve dijo Sam tiene razón Pero estamos aquí esta noche Joe Porque estás en gran peligro Joe ya más calmado dijo Ah cierto El tipo vestido como tú Dando vueltas Causando problemas Sigo sin entender Cómo alguien podría preocuparse por mí Todo el camino hasta aquí Steve dijo Solo es eso Estas estrellas y barras son para todos Pero esta gente quiere destrozar todo eso Joe los invitó a pasar a una habitación Les dijo Quiero mostrarles algo Doy mantenimiento ahí Arreglo las tuberías y refrigeraciones Y cosas de la gente Gratis cuando puedo Y las autoridades aquí Bueno Alguien tiene que llenar los vacíos Ayudar Es por eso Por lo que tomo esta cosa del capitán Bastante en serio Steve sorprendido dijo Santo cielo Y se deleitó Admirando toda la propaganda Que había sobre él Luego preguntó Joe ¿Por qué Joe? Y Joe dijo No me recuerdas ¿Cierto? No te preocupes Mira ¿Por qué tú? Porque lo sientes Cuando lo dices Lo sientes Lo que todos los demás Allí afuera nos prometen Dicen que podemos tener Pero después nos quitan Ellos no nos ven Pero en lo que tú crees Por lo que peleas Es para todos nosotros Todos Como dijiste Y a Steve dijo Joe Siento como Puedo hacerlo mejor Joe interrumpió No, no Escucha No necesitas ser mi héroe Pero puedes inspirarme Para ser uno Después En el comedor Joe continuó Vi esta orden de dinamita Llegar hace dos días Para un contratista De construcción Pero él nunca lo ordenó Y nunca llegó aquí Steve preguntó ¿Algunos objetivos cercanos? ¿Algo que realmente Pudiera herir espíritus? Sam señaló La escuela primaria Monroe O el sitio de integración Browning Board Dijo Steve Joe añadió Y está a menos de una hora de aquí Elimina un capitán Y un símbolo enorme De unión americana En una noche Y Denme 10 minutos Dijo Y subió las escaleras Steve le preguntó ¿Para qué? Y Joe respondió Para que pueda cambiarme Más tarde Los tres capitanes Iban en carretera Cada uno En su propia motocicleta Cuando llegaron A la escuela Steve preguntó ¿Cómo involucrarán A mi escudo en esto? No puedo imaginarlo Joe dijo Tal vez esto es más Que el escudo Prescott Habló aquí La semana pasada Él es un candidato A gobernador Y es el principal contendiente En las primarias En este momento Y es Cheyenne Entonces Steve Sospechó algo Espera Prescott Él estuvo aquí Hace una semana Puede que esto No sea sobre un lugar Puede ser Sobre un hombre Y en eso La capitana asesina Saltó disparándoles Joe preguntó ¿Quién demonios es ella? Y Steve dijo Una de las personas Que me quiere muerto Sam le arrojó su escudo E hizo que tirara su arma Steve le gritó a ella Creí que no querías Volvernos mártires Y la mujer dijo Cambio de plan Es bueno si hasta La última persona Con tu uniforme Muere Y lo atacó Con un puñal Steve la arrojó Al suelo Y reconoció el arma Y dijo Sabía que reconocía Esa navaja Herencia de la familia Schmidt Dime ¿Cómo está tu querido Viejo padre? ¿Su cráneo sigue rojo? Y Finn se quitó La máscara Dijo Cuenta tus chistes Lo que está dividido Caerá Steve continuó Bueno Cynthia Acabas de ir En contra de un equipo Unido de tres No vas a dividir nada Alguien lo golpeó Y gritó Pues ya fueron divididos Y cuando recobró La conciencia Sam Y Joe Estaban en el suelo Él Los revisó Y les dijo Quédense conmigo Sam Joe Sam se levantó Sobándose la cabeza Dijo Algo nos emboscó Algo grande Y Joe señaló Yo No me siento tan bien Steve notó Que estaba muy herido Le dijo Tenemos que sacarte De aquí Pero Joe continuó Prescott Él Hablará hoy En la ciudad Después Los tres Iban en motocicleta Sam dijo Me dieron fuerte Pero no trataron De matarte Sin Parecía Querer sangre Steve dijo Joe Era el objetivo Como Nichelle Y Aaron Añadirnos al conteo De cuerpos De cuerpos No es parte Del plan Al menos No aún Creo que acabo De hacerla enojar Quienquiera Que estuviera ahí También es Quien está a cargo Más tarde En Topeca Joe Era atendido Por paramédicos Steve le dijo Estarás bien Siempre y cuando Vayas al hospital Ahora mismo Pero Joe Le tomó la mano Y le dijo Son dos Cap Son dos Y en eso Sam se reportó Cap Estoy con el público Algo está mal Siento que me están Vigilando Quizás mi reciente Lesión en la cabeza Pero Es como si alguien Tuviera la mira Sobre mí Y en el estrado Prescott saludaba A la gente Sam se apresuró ¿Tú puedes ver algo? Yo siento un hormigón En la nuca Tú sabes Y en eso Speed Demon apareció Steve le gritó Sam Él va Y el escudo Fue lanzado hacia Prescott Pero en eso Bucky apareció E hizo rebotar el escudo Sam gritó Yo iré Tras Speed Demon Y este Al verlos venir Fue tras el escudo Y dijo Ah estúpida cosa Mientras Steve le preguntó A Bucky ¿Qué estás haciendo aquí? Él dijo Cuando derribaste Una estación de policía En Pensilvania Creí que sería bueno Ver qué demonios Estaba sucediendo Sam gritó Maldición Vamos a perderlo Otra vez Y en eso Joe se abalanzó Sobre Speed Demon Y le dio un puñetazo Pero aún así Este logró escapar Tras eso Joe dijo Bien Ahora creo que estoy listo Para ir al hospital Horas después Prescott anunciaba su retiro A la candidatura Bucky dijo ¿Por qué Prescott está renunciando? No lo entiendo Él está bien Lo salvamos Y Sam señaló Apenas No es fácil ser el primero en algo Imagina con lo que ha tenido que lidiar antes De los verdaderos atentados contra su vida ¿Qué quieres hacer Steve? Y Steve respondió Prescott no debería estar fuera de la elección Joe no debería estar en el hospital Vamos a detener esto Inminentemente Bucky Te necesito en esto Y Bucky dijo Sabes que estoy dentro Y Sam dijo Y yo nunca me fui Steve concluyó Entonces vamos a ponerle fin a esto Ahora Y con esto concluye el capítulo 3 Las historias cortas de los capitanes Las estaré subiendo por separado ¡Gracias por ver el video!